Gracias por continuar con nosotros, damos la bienvenida de inmediato de parte mía, de parte de Jaime a Janet Camilo, candidata a vicealcaldesa en la boleta de la alianza Rescate RD. Bienvenida, buenas noches Janet. ¿Cuántos shows he tenido que dar yo para traerte para el programa? La verdad que tú eres una... Primero, buenas noches Jaime. Buenas noches. Tú eres un ser humano afortunado, porque yo llegué ayer de mi descanso. De tu recreo. De mi recreo. Te dije que hoy iba para citas médicas y mírame dónde estoy aquí. Solo tú me moviliza de la cama. El señor ha encontrado gracia en mí y tú también. Mira una cosa Janet, ¿cómo tú compartes el tiempo en tu responsabilidad partidaria para mí entre tú, doña Peggy, Miguel y ahora se suma Ramón Hernández, son el corazón de este partido. ¿Cómo combinas esto con tu campaña, con tu candidatura? Que ya tienes casi dos años de candidatura, más la responsabilidad en la Internacional Socialista de Mujeres. Bueno, lo primero es que yo apuesto a los equipos, nadie hace nada solo. Y yo he podido construir un buen equipo en el entorno de la vida partidaria, en el entorno de la Internacional Socialista también tengo buen equipo. Y bueno, agenda. Uno tiene que hacer agenda y poner tiempos, metas y actividades. Y yo lo agendo todo, todo lo escribo y pues cuento con hombres y mujeres que me apoyan para que todos los trabajos y responsabilidades que asumo puedan llegar a término. Y por supuesto, lograr las metas que esos trabajos hemos planteado. Es difícil, no es fácil compaginar porque además yo tengo vida familiar y vida social, como tú comprenderás ahora. Entonces, pero todo, se hace de todo, es parte, claro. Yo después que termino explotada, irme a bailar y a tomar unos tragos, es parte de la dinámica. Es un tipo que se llama Zapata. Bueno, a karaoke. Porque es un ratreo. Con Francis y con Zapata le gusta llamarme a mí. A veces yo estoy a las 12 de la noche acostada. Levántate que estamos en un karaoke. Y yo espero, señores, tomen vida. Qué ratrería. Entonces, de todo un poco. No te dañes con ese tipo de gente. Mira una cosa, Yanet. El país, yo creo que de manera significativa, identifica claramente qué es, quiénes son, qué representa Alianza Rescate RD. De los dos bloques políticos que se han formado, creo que este ha aprendido en la apreciación del público. ¿Cuál es el significado de esta alianza? Bueno, lo primero que... Tú fuiste actora de primera línea. Lo primero que esto es una acción que con mucho tiempo de antelación la visualizó Miguel. Miguel Vargas, casi saliendo del gobierno, entendió que para recuperar otra vez el gobierno tenía la oposición que hacer una gran alianza. Y luego que comenzó este gobierno a tener su desarrollo en la administración pública, pues estuvo más convencido de que era urgente rescatar al país de una administración que no tiene un plan, que ha demostrado incapacidad gerencial, que ha demostrado poca coherencia en el accionar y sobre todo la ineficiencia de un gobierno que coge mucho prestado y hace poco. Entonces, Miguel comenzó a visitar el liderazgo del PLD encabezado por Danilo Medina y de la fuerza del pueblo con Leonel Fernández. Y comenzó, como diría en mi casa, a ablandar la bichuela, echándole su cuchara, porque a ver poco a poco cómo ablandaba para que esas dos figuras, en principio, pues pudiesen permitirse sentarse a hablar sobre posible alianza. Y bueno, se logró. ¿Y qué es Rescate RD? Bueno, lo que se concibió fue una plataforma con la idea clara de rescatar al país, reitero, de esta mala administración del PRM, presentando los mejores hombres y mujeres en los territorios que puedan presentar candidaturas, que puedan, pues, tener credibilidad y que la gente pueda hacer empatía con ellos para que en las elecciones, tanto de febrero como de mayo, pudiésemos lograr ganar. ¿Y ganar para qué? Bueno, para hacer un proyecto de gobierno basado en los ideales de Juan Bosch y de José Francisco Peña Gómez, que de una forma u otra los representa la alianza. Se ríen mucho conmigo porque, aparte de todo, a mí me gusta ser un poco jovial, aún en temas serios, que yo digo que la familia se reúne, el papá, que es el PRD, el hijo, que es el PRD, y el nieto, que es la fuerza del pueblo. Y tenemos, inclusive, otros hijos, porque el BIS también es parte. Está en ese escenario que es sobrino. Está en ese escenario, que sería sobrino, ¿verdad? Entonces, el PDI, que es un hijo de Peña Gómez. Ese padrino, ese ahijado. La familia del PRD se reúne alrededor de esa alianza y presenta una plataforma programática también, porque esto no es solamente una alianza para ganar las elecciones, sino ¿para qué vamos a ganar las elecciones? Correcto. ¿Para qué ganar las elecciones? ¿Para qué Domingo Contreras y Yane Camilo ganar la alcaldía o Omar Fernández ganar la senaduría? Bueno, con un proyecto de ideas basado en ese programa de primero la gente, de gobernar para administrar con eficiencia, para llevarle a los dominicanos y las dominicanas mayor garantía de seguridad, poder tomar medidas que la economía dominicana se sienta en los bolsillos de cada uno en el tema de la canasta familiar, en el tema del empleo, en el tema de la seguridad social. Y entonces, en ese sentido, pues la alianza Rescate RD también tiene un grupo de trabajo. Y esos grupos de trabajo están conformados en diferentes áreas. Por ejemplo, el equipo de comunicación tú eres parte, del equipo electoral yo soy parte, hay un equipo de políticas públicas que es la sombrilla para darle seguimiento a las diversas áreas que se manejan en la administración gubernamental. Y tenemos como esencia, precisamente, que lo principal, que es la presidencia de la República, estamos convencidos de que las encuestas nos dicen que aquí va a haber segunda vuelta. Y en ese sentido, hay un compromiso de la alianza de que el que gane de nosotros, el que quede en primero o en segundo lugar para una segunda vuelta, el que califique para la segunda vuelta, será apoyado por todos y todas. Y esa es una alianza también importante porque ha venido de abajo hacia arriba, que es también, o sea, concomitantemente, Miguel hablaba con Danilo y con Lionel, la gente de abajo, los peledeístas, los futistas, los perredeístas, comenzaron a hablar de que teníamos que juntarnos para ganar. Y entonces, esa fuerza de abajo hacia arriba también ha hecho posible que sin algún momento... Y no se le ha impuesto a nadie ningún tipo de solución. Que si en algún momento hubo duda, esa duda tuvo que despejarse, la alianza donde ha sido posible se ha realizado, donde los liderazgos locales han insistido en llevar sus candidaturas propias, se ha respetado, por lo que no es una alianza para el nivel congresual y municipal total, sino que ha sido posible en los territorios que vaya la redundancia, fue posible concitar acuerdos. Porque no es fácil, mira, no es fácil en un partido, y tú sabes por qué has sido candidato, cuando vamos a una contienda, el que gana, el que gana, se tiene que pasar casi todo el proceso convenciendo a los que perdieron internamente. Y gastan más tiempo, invierten más tiempo en convencer al adversario para que se integre a la campaña de su propio partido. Al adversario interno. Al adversario interno. Imagínate esa dificultad. Bueno, pues eso estrapólalo ahora cuando son dos partidos. Y eso estrapólalo a tres partidos. O sea, es difícil poner tres personas que aspiraban a la alcaldía, por ejemplo, aquí en la capital. Estábamos Paz, estaba yo y estaba Domingo. O sea, ponernos de acuerdo para que fuese el que las encuestas le daban mejor posicionamiento. Hay que tener mucha capacidad de discernimiento. Es un ejercicio difícil. Y es un ejercicio difícil que el liderazgo de los partidos tampoco pueden imponerlo. Porque no es decir estamos aliados. Es lograr que esa alianza se traduzca en resultados en el territorio. Que las personas puedan integrarse y se sientan cómodas y puedan producir no solamente la foto de la alianza, sino los resultados electorales. Y en eso estamos. Trabajando ahora en los territorios, en lo que es la parte electoral, para tener resultados, porque esto no es un tema de decir, sino de contar los votos. Y este trabajar en oposición contra un gobierno, no importa quién dirige el gobierno, la oposición siempre la tiene más difícil. O sea, tú estás diciendo, Yanet, a ver si comprendimos, que en el proyecto Alianza de Rescate RD se tiene ya una propuesta para no repetir la historia de este gobierno que llegó sin un plan a ejecutar y por cuanto se han dedicado solo a improvisar. Así es. O sea, yo leí hace muchos años de una declaración de Margaret Thatcher que decía que una persona que aspira a dirigir un país no puede llegar a quejarse de que encontró problemas. Porque si usted aspira a dirigir algo y no estudia eso y no sabe a qué usted va a dirigir y no lo conoce y no lo investiga y no mide si tiene dinero, la deuda que tiene, ¿a qué llega? Bueno, este gobierno llegó tanto que funcionarios hoy nos llamaban a lo que estábamos para saber cómo estaba estructurada la institución y eso está en la web. Por lo menos en los gobiernos que yo participé, en el gobierno pasado de Danilo, tú entrabas a la web y el organigrama del ministerio estaba ahí con todos los cargos y los salarios que eso comprendía. Entonces, este gobierno no sabía ni la arquitectura de las instituciones gubernamentales. Ofreció eliminar instituciones. Y ha creado tres nuevas. Ha creado instituciones. Tres ministerios y uno pendiente en agenda para esta semana. Ofreció reducir la nómina del Estado. Y yo no lo digo, está ahí. Claro. La ha aumentado la nómina. Ha aumentado los salarios. En un momento de crisis de COVID, donde todos los países redujeron gastos, donde todos los países tuvieron que hacer ajustes en la nómina pública y en lo empresarial igual, pues este gobierno aumentó los salarios. Pero los salarios de nivel de dirección para arriba, no los salarios de abajo, que son la mayoría de los empleados que trabajan con salarios ni de sus directores, ni de sus gerentes, sino secretarias y eso. Bueno, este gobierno ofreció que iba a reducir la política de endeudamiento que tenía el gobierno del PLD. Y en tres años han cogido más préstamos que en los últimos ocho que duró el PLD con Danilo Medina. Este gobierno, el PRM en oposición, ofreció que iba a luchar contra la corrupción. Y lo que ha hecho el gobierno de Luis Abinader, desde la Procuraduría General de la República, que es un órgano del Poder Ejecutivo, que lo nombre el presidente de la República, y que aquí no hay independencia, porque la Constitución... Yo hablaba con don Milton Rey Guevara, precisamente en estos días que estuvimos juntos, ya saliendo él del tribunal, y le decía, Don Milton, es que aquí no hay independencia para nombrar a nadie. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República reza, de manera tácita, explícita, que mi derecho, mi soberanía, yo le ejerzo con el voto para elegir a quién le cedo, que me represente para gobernar, ¿a través de qué? ¿De un partido político? Aquí ningún ciudadano puede elegir a ninguna autoridad directamente, ¿a través de qué? El vehículo es el partido. El partido político. Entonces yo, mi derecho, lo ejerzo votando, le concedo entonces a través del partido a una persona, pero a través del partido para que me represente. ¿Quién elige a los diputados? ¿A través de qué? De los partidos. ¿Y los senadores? Partido. ¿Y el presidente de la República? Partido. ¿Quién elige entonces al Ministerio Público? El presidente. El presidente. ¿Y si lo elige el presidente, quién lo elige? El partido político. Claro. ¿Y los jueces, quién los elige al final? Lo elegían antes y lo eligen ahora los partidos políticos, porque son la parte electiva, los que conforman el Consejo de la Magistratura. Entonces aquí todo lo eligen los partidos políticos. Aquí hay una vida partidaria establecida constitucionalmente que le da una gran prerrogativa a los partidos. Ahora, ¿está mal elegir una persona de un partido? No. Y pongo otra vez, reitero, a don Milton Rey Guevara. Don Milton fue ministro, senador del PRD. Duró 12 años, creó el Tribunal Constitucional y demostró eficiencia en un área que él tenía experticio. Entonces, simplemente... Y muchos de los que estaban ahí también eran militantes políticos y tienen resultados exitosos. Como Díaz Filpo, por ejemplo, cuando critican, no, que no sabían de derecho constitucional, pero aprendieron. Díaz Filpo hizo una carrera en Extraordinaria. Se formó... Estuvo con nosotros aquí hace una semana y yo quiero que tú veas el prontuario. Llegó siendo abogado, recién graduado, pocos años, pero se formó el compromiso de hacerlo bien. Entonces, ¿qué tiene que tener una persona? La probabilidad. O sea, se probó tener honradez, pero también el compromiso de hacer del ejercicio que se le designa, un ejercicio al servicio del país a través de la función pública. Estamos a 47 días de las elecciones municipales, Janet. Antes de entrar a lo que es la propuesta de ustedes como boleta tuya, Domingo Contrera, y tres planchas de regidores que van a llevar como soporte... Cuatro planchas. Cuatro planchas. Sí, conjuntos también con el equipo del BIS. Y conformaron una cuarta plancha. Conformaron, tenemos 147 regidores. Son cuatro planchas de regidores, con suplentes. Ahí están también los candidatos a regidores de opción democrática. En la de Juntos Podemos. En la de Juntos Podemos. Sí, en la del... con el BIS. Con el BIS. Mira, ¿cuál es tu perspectiva de este proceso electoral? 47 días. Yo no veo una campaña tan activa como la que estamos acostumbrados. Por lo menos la capital, el oficialismo no ha salido a la calle. ¿Cuál es la perspectiva que tú ves en este momento? Bueno, la verdad es que estamos a 3 de enero y estamos a 46 días de las elecciones del 18 de febrero. Y la verdad que no hay un fanatismo como se tenía anteriormente en otras épocas electorales. Pero sí hay ánimo en la calle. La oposición ha estado en la calle y está trabajando en la calle. De hecho, si tú te mueves en las tres circunstancias del distrito, te darás cuenta que Omar Domingo y yo tenemos actividades todos los días y estamos en la calle. Sí, se nota. Ahora, el gobierno, bueno, el gobierno está muy seguro de que tiene esta plaza. Cree que ganan y que no tienen que hacer nada para ganarla o que tienen tanto dinero que van a hacer lo que están haciendo a través de pensiones, comprando votos, a través de nombramientos. No nombran a los PRMistas, pero sí nombran a cualquier persona de la oposición que lo quiera participar y le ofrecen nombramientos que no le ofrecen a la gente del PRM. Que yo he dicho que aquí en la capital da pena con tantas nóminas de dirigentes importantes que gravitan en la capital que no han podido el PRM coheccionar la dirección del PRM en la capital. No estoy hablando de la militancia ni los simpatizantes. No, no. La dirección del PRM en la capital no está coheccionada. Y luego, la obra de gobierno que ha presentado esta gestión municipal en estos tres años es muy deficiente. Es una gestión cosmética, o sea, de hacer maquillaje a las cosas. Los parques, todos casi construidos por Fello Suburbí. Claro. Que ha sido con una alianza... Y los que no son la canquiña que dejó... Con Roberto. Que ha sido una alianza público-privada, muy buena gestión, pero no con inversión de la capital. Claro. Tú te preguntas, ¿el presupuesto de la capital en qué se ha invertido? Estamos hablando que este año, el presupuesto que se aprobó para este año es de 5 mil y pico de millones de pesos. Y cuando tú te das cuenta en las partidas, dónde están destinadas, para qué están presupuestadas, el drenaje pluvial está olvidado. Pero ahora mismo acaban de... Dos ahogamientos en tres años. Ahora mismo acaban de inaugurar el Paseo del Malecón, que por cierto, es una barbaridad. David Collado hizo ese pedazo. Es como que tú te compre unos zapatos nuevos y le mande en dos meses a cambiar la suela sin necesidad alguna. Cuando se cambiaron las suelas ya no se cambian, pero bueno. Eso estaba listo, ese pedazo. Y aquí decidió desbaratarse. Se desbarató y se hizo algo que no se le hizo ningún... No se tomó ninguna medida para el tema del drenaje pluvial. Aquí llueve, ahí... Y se va a inundar el malecón. Tú no vas a ver el agua sobre el malecón porque no hay un desagüe. No se le tocó a nada que implicara drenaje pluvial. Mira, el desagüe natural de la capital es el malecón. Claro. Pero eso no fluye solo. Al agua, el agua, tú tienes que hacer los canales para que cuando venga con fluidez pueda seguir corriendo. Hay que canalizarla. Hay que canalizarla. Pues mira, si tú te vas, vete para que chequee. O sea, no lo digo yo. Vaya usted con un celular y chequee esa obra que está ahí, que por cierto, también es inevitable. Porque cuando hace sol de día, no sé, usted va a tener que andar con un paraguas sobre ella. O sea, aquí se está llevando todo a concreto en contra de lo que es la arborización que hay que hacer para precisamente países como lo nuestro tener sombra y disfrutar el espacio público. Bueno, no hay, no se tomó, no se previó nada para el tema del drenaje pluvial. Aquí, noviembre consecutivo 2, más de 20 muertos. Y si tú me dices a mí, ¿qué ha hecho el ayuntamiento de la capital? Nada. Absolutamente nada. Menos de 500 millones de pesos estaba destinado este año 2023 para el tema del drenaje pluvial. Y ve a ver si se hicieron. A última hora, el año pasado, antes de que pasara otra vez el 18 de noviembre, un mes antes, se publicó que se iba a hacer una contratación de emergencia, una licitación de emergencia, para la primera etapa de remozamiento del drenaje pluvial. 200 millones de pesos. Cuando tú mirabas, cuando tú te ibas a lo que era, era simplemente hacer nuevos inbornales, limpiar lo que existía, o sea, nada de planificación. Tenemos tres galerías en la capital, tres galerías donde todo el drenaje llega. Aquí se necesitan dos galerías mínimas más para conectarla. Que se entierre el dinero, bueno, pero para enterrar gente hay que enterrar dinero, mejor enterrar dinero para que se sobreviva. Además, ciudades como la nuestra ya están comenzando a tener vida debajo de la ciudad. Estamos hablando que el metro subterráneo... Ya hay una... Ya, las ciudades modernas tienen una comunidad desarrollada debajo de la tierra ya, o sea, del subsuelo y se crean ciudades. Entonces, hay que cuidar el subsuelo y hay que buscar un drenaje. Entonces, eso es una obra necesaria. ¿Y qué hemos planteado nosotros? Es un tema de dinero, porque una vez ella dice, no, es un tema que no hay dinero, pero tampoco ha tenido la capacidad de negociar con su gobierno para que el gobierno se siente y dé dinero. ¿Qué ha planteado Domingo Contreras y nosotros? Bueno, el IPI, ¿tú pagas IPI? Claro. ¿Tú no pagas IPI? Claro. ¿Y ustedes saben para dónde va el dinero del IPI? Al bolsillo del Ejecutivo. No sabemos dónde va el dinero del IPI. En todas las ciudades el IPI se paga... Tiene una vocación municipal. Y es una vocación municipal. ¿Y para qué lo utilizan? Para que el territorio... Igual que la matrícula local. Claro, para que el territorio tenga la plusvalía y el ayuntamiento, los ayuntamientos inviertan en acondicionar ese territorio, la parte donde está tu inmueble para que la plusvalía no devalúe. ¿Tú sabes que después de este aguacero del 2018, del 18 de noviembre, la plusvalía en la mayoría de las torres bajó? Claro, claro. ¿Tú sabes las torres que se les dañaron? Los vehículos tenían que dormir en la calle, señores. Los vehículos y los ascensores. ¿Tú sabes la cantidad de personas que tuvieron que pagar extras, cuotas, porque las tarjetas de los ascensores se dañaron? Bueno, pero ¿tú sabías que la póliza de seguro nuestra de todos los vehículos este año para renovarla aumentó? ¿Y por qué aumentó? ¿Un 30%? ¿Por qué? Por el ahogamiento. Fueron más de 25 mil vehículos que reclamaron ese tema. Entonces, todo eso implica que hay una indolencia de la alcaldía y del gobierno central con el tema del ganaje plusval. Entonces, ahí está el dinero en el IPI. ¿Y qué implica eso? ¿Va a ser el ayuntamiento que lo haga? No. Hay que trabajar en alianzas estratégicas. Y para eso, con Omar Fernández, Domingo y yo hemos trabajado y con los diputados o candidatos a diputados y diputadas que aspiran de la alianza, para que esa sea una de las primeras iniciativas que a partir de la próxima legislatura, Omar Fernández como senador y los diputados y diputadas que salgan electos de la gran alianza, pues lo introduzcamos al Congreso de la República para hacer precisamente la ley de capitalidad, que tanto hemos hablado. De capitalidad. De capitalidad, que tanto hemos hablado y que es una necesidad. Es necesaria y urgente. Es necesaria y que ese dinero del IPI que usted y yo pagamos y que no sabemos qué se hace con ello, tenga un sentido. Y usted sepa, bueno, cinco mil y pico de millones. Estamos hablando de duplicar el presupuesto que tiene el ayuntamiento hoy. ¿Y eso para qué? Para entonces dedicarlo al drenaje pluvial. Ahora, Yanet, estoy basando. Yanet, la pregunta que todo el mundo se hace. En la elección del 18 de febrero, ¿qué porcentaje esperan ustedes ganar a nivel nacional? ¿Qué porcentaje de ayuntamientos? Así, a nivel general. Mira, nosotros estamos donde quiera que vamos en alianza y estamos hablando que tenemos alrededor de 100 ayuntamientos en alianza. Estamos convencidos de que la alianza ganará esas plazas. Hay un gran desgaste en la vida municipal que no se ha querido contar porque este gobierno maneja tanto presupuesto en publicidad que la narrativa que impone la impone con el dinero, no con la realidad. Y quienes manejan un poco el tema de la vida municipal sabrán, por hechos, que son pocos los ayuntamientos que van a sobrevivir al próximo 18 de febrero. Aunque el gobierno, todo el dinero que le ha sobrado, señores de gobierno le ha sobrado dinero porque no ha sabido invertirlo, porque no ha sabido agotar los presupuestos. ¿Y qué hace con ese dinero? Se lo manda a la liga municipal para que la liga, que es un órgano descentralizado, lo pueda distribuir a los ayuntamientos, pero sin un plan. Pero no le están dando nada a los ayuntamientos, simplemente que tampoco este gobierno que se comprometió en aumentar para avanzar hacia ese 10% que le toca a los municipios, tuvo un compromiso de que iba a avanzar para lo de la ley. No, tampoco se lo quieren dar porque es mejor dejarle en el 4 que le están dando y hacer sentir a los ayuntamientos que a Binader le está haciendo un favor dándole el dinero que por ley le corresponde y lo chantajean y hacen inclusive de eso una actividad de casa, de contación de dirigentes a través del dinero que por ley le corresponde a los ayuntamientos. Entonces nosotros tenemos una gran esperanza de que ese liderazgo municipal que representa la alianza en la cabeza de la fuerza del pueblo, en la cabeza del PLD, en la cabeza del PRD, donde vamos encabezándolo, pues tengamos resultados exitosos el próximo 18 de febrero. Comenzando por la capital, oye lo que te digo, una persona cuando te dice que es humilde, dejó de ser humilde. La humildad no es algo que se dice, la humildad es algo que se realiza. Se practica. Se practica y yo estoy convencida que la gran cantidad de gente humilde que tiene esta capital, pero no humilde porque no tenga dinero, sino humilde de actitud, de acción, está viendo, está observando la negligencia de esta gestión y la poca eficiencia, la poca inversión que se ha hecho. Y que va a votar por Domingo, que definitivamente es un hombre, y escúsame Ángel, que todo el mundo sabe que tiene capacidad, conocimiento y gerencia para administrar la parte municipal. Sí, todo el mundo confiesa, da testimonio y a veces presenta a Domingo como una opción que debió haber administrado hace mucho tiempo ya el ayuntamiento y que se preparó para eso. Se ha preparado todo, hasta la oposición a él le reconoce esa condición. Janet, la capital no es solamente la circuncrición uno. Claro que no. La capital tiene la zona colonial. Eso es la circuncrición uno. Sí, pero la circuncrición uno sin la zona colonial es el gobierno de la capital realmente. Sí. Eso es un aderezo, lo de la zona colonial. Tiene la zona colonial. ¿Qué hacer con la zona colonial? Tiene zonas como Villajuana, Las Villas, que tú muy bien conoces. ¿Qué hacer con esa zona? Que a veces uno la ve tan desarropada y zona como que no se le ha dado la atención que requiere siendo la capital. O cuando tú vas, como estuve yo en el hospital que dirige el doctor José Joaquín Pueyo, la ciudad sanitaria, aquel proyecto magnífico que asumió Danilo Medina, que luce como una flor en un... En un pantano. En un pantano, sí. Como una flor de loto. ¿Qué hacer con esta gran ciudad? Porque esta es una gran ciudad realmente. ¿Ustedes tienen proyectado qué hacer con los mercados, con su cultura, con su turismo? ¿Qué hacer? Los servicios. Mira, lo primero que aquí los servicios hay que humanizarlos. Porque está un poco deshumanizado. Sí, comenzando con las aceras y los contenes. Yo vi una vieja ahí en la Bolívar que para subir la acera tuvo que ir a un cuadro y dar la vuelta porque no podía cruzar la isleta central. No le daba la rodilla para levantar. Bueno, porque aquí, desde un tiempo para acá, se ha logrado que el asfalto que se hace desde el gobierno central, pues se haga capa sobre capa. Sí. Ahora se baja a la acera. Llega, ahora se baja a la acera. Pero no, desde hace un tiempo, de la época de Roberto, se decidió subir los contenes. Y de pronto tú, no una persona con discapacidad, cualquier persona normal no puede subir un contén porque lo hace muy alto, ni bajarlo. Bajar es un romperse una rodilla. Mira, aquí hay primero que hablamos mucho de Santiago, pero Santiago tiene un plan. Cuando Monchi Fadul fue alcalde, te estoy hablando, tú más que nadie lo sabe, Monchi sentó a todos los sectores. Él no sabía de su llamo, yo no sé, pero yo quiero hacer un plan. Y ese plan ha sido el que se le da a continuidad gestión tras gestión. La capital necesita hacer un plan. Y Domingo Contreras y yo estamos comprometidos con hacer un plan de desarrollo a 30 años para la ciudad, donde sentar a todos los sectores que tienen que involucrarse desde la parte de desarrollo urbanístico hasta la parte de comercio y seguridad. Entonces, hay que hacer un plan de desarrollo a 30 años, consciente de qué capital queremos, hacia dónde queremos llevar la capital. Hay gente que me dice, Janet, pero ya esta capital está hecha. Bueno, mira, yo promoví a Ciudad 15, que es un concepto de ciudad que te acerca a todos los servicios a la gente. Y París tiene más años que República Dominicana. Y en París se pudo lograr el tema de Ciudad 15. Entonces, vamos a hacer un gran plan que implique. Pero mientras tanto, y se trabaja ese plan, mira, aquí hay que trabajar el tema de los polígonos. Aquí nada más hay un solo polígono desarrollado. Aquí hay que desarrollar un polígono en la parte de Arroyo Hondo, que incluye más elevados y más túneles. Aquí el problema del tránsito no se va a resolver poniendo calles, invirtiéndole el sentido. Aquí hay que trabajar el tema de seguir construyendo un sistema vial paralelo al que existe, porque el desarrollo de la capital en el tema urbanístico, las calles se hicieron muy estrechas. Estamos hablando de 7 metros aquí. Y entonces parquea de lado y lado. No queda más que un parque para circular. Pero ¿por qué hay parqueo de lado y lado? Porque le estamos dando permiso a las torres a que sigan construyendo apartamentos con dos parqueos, cuando ya la realidad del dominicano es que antes había un carro o dos en una casa, pero la realidad es que ahora todo el mundo tiene un coche, un carro. Entonces, cuando tú vendes un apartamento, le das permiso, perdón, a que se construya un apartamento con dos parqueos, se le vende a uno que tiene cuatro, ¿qué tú estás invitando a que esos dos carros tengan que parquear en la calle? Entonces, bueno, está bien, parquéate bien. De un solo lado estamos de acuerdo, pero hay que construir o buscar dónde ubicar esos carros que no están ahí porque ellos quieren, sino porque tú como ayuntamiento le has dado el permiso al constructor para que eso suceda así. Entonces, la normatización hay que corregirla y hay que sentar a todos los sectores en la mesa. ¿Qué sucede? Que el ayuntamiento de la capital en los últimos periodos se ha utilizado como un trampolín a la fama para la presidencia de la república y nadie quiere sentar en la mesa de la negociación los temas neurálgicos, los temas que no dan voto pero que se buscan solución. Entonces, los desarrolladores urbanísticos de la capital, yo estoy convencida que se sentarán y pondrán de su parte para que las cosas fluyan mejor. Ahora, si tú no te sientas y tú dejas hacer, mucho mejor dejar hacer y ellos están contentos o están tristes pero tú lo dejas que lo hagan. Entonces, hay que tomar medida y hay que remozar todo el tema de la permisología para el tema del desarrollo urbanístico en la capital. Y alguien está trabajando ese plan. Y estamos trabajando ese plan. Y cuando tú hablabas ahorita de las aceras, el tema de seguridad, aquí todo el mundo cuando habla de seguridad piensa en la policía. La primera seguridad que tiene que tener una ciudad son las aceras y las calles. Porque el peatón, una ciudad que no es caminable, que no es amigable, no es ciudad. Pobre peatón. Claro, pobre peatón. Aquí el peatón sufre porque no es un tema tampoco de la altura de las aceras. Es de que están todas destruidas. Tenemos 2.700 kilómetros lineales de aceras, la mayoría, destruidas u ocupadas. Y tú me dices, ya ni ustedes la van a desocupar. Bueno, pero hay que sentarse con quienes la tienen ocupada y hay que buscar soluciones que ellos cedan y no suceder, pero buscar soluciones conjuntas de que ellos puedan tener su vida en el tema de los negocios, pero que el peatón también pueda tener su vida en el tema del uso de esas aceras. Entonces, hay que tomar medidas también y hay que sentar a todos los que están involucrados en el tema de que se han ocupado las aceras y lo otro es remozar las aceras. Y luego tú dices, bueno, tú vas a caminar, las remozamos. Pero y con ese cableado que está en el piso. O sea, aquí no hay un metro de la ciudad. Oye, eso es increíble. Oye, un inbornal sin... En la calle que Luis Abinader se ha robado para él, porque se la ha robado, porque aquí la Constitución de la República no dice en ningún momento que un presidente puede cerrar una calle para él vivirla. De manera tajante la ha cogido y le ha prohibido a todos nosotros, quienes pasábamos por ahí a pasar porque esa es su calle. Ahí están los cables caídos también, donde vive el presidente. Tú te vas a los cables y es en el piso. O sea, una persona que va caminando no sabe si ese cable es de electricidad, si es de cable, y lo que da, que da miedo a que la gente quiera caminar. Entonces, eso es seguridad también. Yo recuerdo, y ustedes deben de recordar, que Roberto Salcedo en su momento con Domingo Contreras implementaron el plan del tema de los letreros para que el espacio aéreo fuera más limpio y tuviera más seguridad. Eso ha vuelto para atrás. Resolver lo de la contaminación visual del país. Pero también un tema de seguridad. Tú no ves que en Santiago el día pasado se cayó una valla y en Estados Unidos mató a una persona. Bueno, pues también aquí tiene un tema de seguridad. Y a veces hasta para tú tener una visual de tomar una calle, un letrero o una valla, te impide la visual de tú tener control. Y cuando tú me decías a mí del tema, yo te decía de los polígonos, porque un polígono para rollo hondo. Pero mira, nosotros tenemos que apostar a seguir desarrollando urbanísticamente, no solamente aquí. Esto es que es crecido la circunvisión, uno verticalmente. Pero todavía no quedan zonas vírgenes que están accesibles. Bueno, la tienes ahí entre la San Martín, la Máximo Gómez. Claro, todas esas urbanizaciones de la villa para allá. Todo eso es que tú tienes que sacarla de ahí. No, todas esas villas para allá son terrenos que cuando tú las condicionas, la plusvalía va a seguir y serán zonas para desarrollar. Pero mientras tanto, tú no puedes seguir pensando que toda la gente de la circunvisión 3 y de la 2 tenga que venir a recrearse al malecón y a la zona colonial, porque tú no le crees espacio de recreación en sus espacios de hábitat. Nosotros creemos en que la zona colonial hay que seguirla protegiendo, seguirla poniendo adecuada, que por cierto, está descuidada. Pero creemos también que hay que crearles centros públicos de espacios públicos donde la gente tenga donde esparcirse y el que quiera vaya al malecón un domingo o el que quiera vaya a la zona colonial, pero que no sea por obligatoriedad, porque no tenga donde. Y la Plaza Juan Barón se convierte en el único centro que tiene la clase pobre para bajar al malecón y los ricos no quieren bajar. Si no, vamos a volver a ocupar la zona colonial. Y los ricos, no, ya está ocupada, chequeate que ya también está ocupada, y los ricos no bajan al malecón. Entonces es un tema también de que el malecón debe ser para pobres y para ricos. Esta es una ciudad que ha vivido de espalda el malecón. Gracias, Ana. Entonces el malecón hay que sacarle fruto para que lo podamos disfrutar. Yo tengo la ilusión de verte en el frente de este ayuntamiento, junto a Domingo, que tiene una capacidad y un criterio muy claro de cuál es su misión y su tarea. Ustedes podrían hacer una pareja con un trabajo extraordinario para beneficio de la ciudad capital. Yo hago votos porque ustedes realmente logren el objetivo. Y esta ciudad no se va a arrepentir de ustedes dos al frente. Tenemos ese compromiso y estamos pidiendo el voto por eso, para hacer de Santo Domingo una ciudad donde podamos vivir más y mejor. Gracias, Yané. Espero que antes del 18 de febrero pueda sacar de nuevo un momentico. De alguna manera te secuestramos y te traemos. Un abrazo y éxito en este ejercicio que estás desarrollando. Gracias. Que Dios le bendiga. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!